Hey, ¿qué tal? Gente de YouTube, estamos ahora en un nuevo video noticiero secundario de la semana en el cual les traigo una información de locura Porque recién ayer Rockstar en la noche actualizó ahí el juego como que estuvo ahí modificando unas cosas Y al parecer ya tenemos cuál va a ser el DLC que saldrá este diciembre Así que ya sabes que si quieres seguir viendo más videos como este pues hay que reventarlo a likes a más no poder Y por supuesto que todo el mundo se suscriba aquí al canal que es totalmente gratis Porque estamos en Roba tu 500.000 suscriptores Pero ya, sin más, comenzamos Y comenzamos con una noticia rapidísima la cual seguramente uno que otro se habrá enterado Porque en esta semana resultó que gracias a la BBC Que bueno, es una televisora muy grande allá en Reino Unido Y bueno, pues resulta que en esta semana hicieron una publicación, hicieron un post Donde tal cual decía Rockstar Games rechazó la oportunidad de poder lanzar una película de grande foto Protagonizada por Eminem Y que ustedes dirán, pero a ver, ¿de dónde sacaron toda esta información? Bueno, pues aquí según dice que fue en un podcast Grace Akirk Ewing, que es un amigo muy cercano de Sam y Dan Hauser Y él dice que una vez los hermanos Hauser estaban platicando Y que le contaron el chisme, ¿no? de que hace unos años Es porque esto fue recién que se lo contaron apenas Que hace unos años el director de Top Gun y de Tony Scott Les ofreció 5 millones de dólares para poder hacer la película Donde tuviera como protagonista al mismísimo Eminem A lo que ellos simplemente le dijeron que no estaban interesados ¿Pero tú te imaginas la locura que hubiera sido eso? O no sé, por lo menos, digo, ya una película sería mucho Pero no sé, tal vez una colaboración dentro de GTA Como no puede ser un contrato Porque tener a Eminem en GTA sería también una locura Pero ahora, si pasamos con lo que estoy seguro que más les interesa a todos ustedes Porque bueno, como les dije al inicio del video El día de hoy resulta que se filtró en GitHub Un montón de toneladas de contenido filtrado de GTA Online Y ojito, que dentro de estas notas se filtró que había partes para un nuevo anti-cheat Que sí, se acordarán hace aproximadamente como unas 2-3 semanas Que les mencioné en un noticiero también Que Rockstar había eliminado por completo el anti-cheat de GTA Online de PC Y se especuló en ese momento que seguramente lo estaban haciendo Porque pues estaban preparando en cambiarlo por completo O que tal vez iban a poner uno totalmente nuevo Y tal cual se dijo, tal cual está ocurriendo Porque digo, ya se filtró Y ya solo falta que lo implementen dentro del juego Así que esperemos que los de Rockstar con este nuevo anti-cheat Ahora sí sea uno de verdad que funcione Porque de verdad es un suplicio jugar en GTA Online de PC Es una locura, de verdad Las sesiones están infestadas de hackers Ya ni siquiera dan ganas de jugar ahí Así que esperemos que con todo esto nuevo que van a implementar Del nuevo anti-cheat vaya mejor la cosa, eh Pero aquí lo verdaderamente interesante No es que únicamente se filtraron aquí contenido del nuevo anti-cheat Y es que no, 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 en serio Por favor agárrense, hagan ventosa con el ano Si es posible Porque lo que se viene y lo que les voy a decir Es totalmente una locura Y es que resulta que dentro de toda esta información Que se le filtró a Rockstar Ya aparece contenido del próximo DLC Y solo, bueno, es que quiero que lo vean ustedes con sus propios ojos El nombre en clave que está utilizando Rockstar Para nombrar cada uno de estos archivos Police Greenwood Police, police, police Bueno, police por todas partes Al parecer mis bros Este nuevo DLC que tendremos en diciembre Será por fin el tan anhelado y tan deseado DLC De policías y ladrones El DLC de Cups and Crocs Porque si tal cual usted lo sabe En estas líneas de código Que se filtró el contenido que va a meter Rockstar próximamente Aparece tal cual como ahí dice Police Greenwood El Police Caracara Police Granger Police Buffalo Hasta inclusive tendremos un panto versión policía Pero eso no es todo Porque también se filtró inclusive Ya los conjuntos La ropa que vamos a tener nueva Que mirenla nada más ustedes Tendremos nuevos trajes de policía Inclusive a mí lo que me sorprendió Es que tendremos inclusive Trajes de cuidador de bosque De sheriff Inclusive hasta nueva pintura Para las patrullas Pero aquí lo que me llamó la atención Aparte de que tendremos No solo un conjunto nuevo Por cada uno Sino que tendremos varios Y distintos de cada uno De que tendremos como Dos, tres conjuntos de sheriff Dos, tres conjuntos Para los cuidadores de bosque E igual para las patrullas de policía Tendremos varias diferentes O sea, varios diseños ahí De los que podremos elegir O no sé cómo se va a manejar Es decir, al parecer Rockstar le está metiendo Mucho presupuesto Para diseñar y meter Un montón de cosas nuevas Y eso es solo en la ropa Pero ojo Que aquí no acaba la cosa Porque la sorpresa llega Verdaderamente cuando vamos Al final de la lista Y dice que de parte De los crocs De parte de los criminales De los ladrones En este DLC Tendremos soldados A los balas Sí, a los balas de GTA De toda la vida Que los conocerá todo el mundo, ¿no? Y también tendremos hackers Que para que me entiendan Con toda esta emoción A lo que voy Es que al parecer Nosotros en este nuevo DLC Vamos a poder ya sea Sheriff, cuidador de parque O un policía normal O en caso de que te toque O decida ser ladrón Podrá ser un soldado Un bala O un hacker Yo no sé qué está pasando Esto va a ser una verdadera locura Yo no me imagino En serio ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cómo es que lo van a meter Esto en el juego? Me refiero ¿Cómo lo van a vincular Para que siga la historia Del Get Online? ¿O será algo completamente nuevo? No sé ¿Tendrá algo que ver con Michael? ¿O con un contrato? ¿O algo? De verdad No es broma Se filtró un montón de código Que esto que les acabo de mostrar No es nada comparación De todo lo que se filtró Inclusive me da un poco de miedo Subirlo Porque capaz se me banean Capaz Como ya una vez Rockstar me tumbó un video Capaz me lo vuelven a tumbar Pero bueno Me la pela La emoción no me deja No mostrarles esta locura Y es que hasta pueden ver Aquí en pantalla Que dice Radar 3 Acid Y dirán ¿Pero qué es esto? Chuba Explícate Y esto para entenderlo así Tal cual significa Rastreo de radar Y no entiendo muy bien A qué se refiero O en qué contexto Está basado esto Pero dice que tendremos Rastreo de radar Para la furgoneta De las armas Rastreo de radar Para paquetes Rastreo de radar De los laboratorios De ácido De otro caso Robarlo ¿No? Y aquí uno termina Porque también en todo esto Que se filtró Aparece que tendremos Habilidades especiales Como puede ser la de manejo De disparo De hackeo De policía malo De policía bueno Una habilidad para tener Una mejor capacidad pulmonar O sea no sé si vamos Inclusiva a nadar O qué está pasando Y hasta metieron Un nuevo método de cooldown En las estrellas Que aquí inclusive En el código le especifica Que será una nueva forma Para poder perder las estrellas Con este nuevo DLC Que hasta inclusive En el código del juego Ya dice Cops and Crocs Pero aquí una cosa a destacar Es que no todo el código De esto que les estoy mostrando Bastante la atención Porque nos hace pensar Que pues tendremos Un nuevo DLC Polizas y ladrones Lo curioso es que inclusive Los dataminers Los que sacaron Toda esta información De ese código filtrado Dijeron que gran parte De este código Ya se filtró Desde hace tiempo En el 2013 Así es prácticamente Desde que salió el juego Ya todo esto estaba dentro Ahí planeado para que saliera Y así se mantuvo Ahí guardado dentro De ese código Pero nunca lo modificaron Nunca lo tocó Rockstar En ningún momento A excepción cuando iba a salir En el 2020 Hubo una modificación Y al día de ayer también Donde inclusive hasta el mismísimo Tesfone 2 menciona Que si ya todo este código Ya se había visto antes No es algo así Que digas nuevo Pero pues Rockstar Nunca lo sacó Porque recordarán Que en el 2020 Cuando iba a salir Este supuesto DLC Pues pasó lo de George Floyd Y todo el movimiento De Black Lives Matter Que hizo que no salía al final Pero pues en las últimas semanas A Rockstar se le ha visto Muy activo con este código Y ya con lo de ayer Que estuvo modificando todo esto Y que añadió cosas nuevas Que no había antes Pues nos hace pensar Que digo Si lo estarán modificando Puede ser que lo están haciendo Porque probablemente No sé digo yo Que lo van a meter muy pronto Al JET Online Yo pensaría con esa lógica ¿no? Que digo Para los que vieron Del nuevo DLC Donde hasta les muestro pruebas Y un montón de cosas Del por qué van a salir Esos DLCs Que en serio se los super recomiendo Pues hasta en ese video Les mostré que desde hace ya varios años Dentro de los archivos del juego Aparece ya la pantalla final Del modo de Cups and Crocs Que si es esa que ven en pantalla O sea es que te digo Ya tenemos un montón de cosas Simplemente falta que Rockstar Lo quiera sacar a la luz Aunque también mucho Se está hablando en la comunidad De que esto lo está haciendo Rockstar No porque lo vaya a sacar En este Diciembre Sino que probablemente Lo están trabajando Y lo siguen modificando Para en un futuro Sacarlo únicamente En la nueva generación Que te digo Probablemente este DLC Que tengamos en Diciembre Sea el último de la antigua generación Por lo que yo creo Que tal vez Rockstar Si podría llegar a sacar Este DLC para todo el mundo Que digo por lo menos Si este va a ser el último DLC Que va a tener la antigua generación Se merece un DLC así Pero en condiciones de la altura Que merezca que digas Este fue el último DLC Que salió para la Play 4 Y la Xbox One Y que mejor que un DLC De policías y ladrones ¿No? ¿Ustedes qué dicen? ¿Creen que va a salir? ¿O que se van a esperar Un poquito más Para únicamente sacar La nueva generación? Los leo a todos Y ahora hacemos un rápido repaso De todo lo que se va a ir Esta noche Y de las bonificaciones De esta semana Por si alguien quiere aprovechar Algo antes de que se vaya Pues solo quedan Unas cuantas horas Que recuerden que por lo menos Para mi esta fue Una de las mejores semanas En mucho tiempo En todo lo que llevamos En este año de GTA Online Y comenzamos esta semana Con que ya tenemos disponible Para todo el mundo Y esta si se va a quedar Para siempre No es como que se vaya hoy Esta si va a estar Para ya Para toda la vida en GTA Online Pero tenemos ya disponible Esta semana La nueva mejora del R8 En GTA La cual es el 10F White Body O 10F Ancho Como lo conozcan La cual esta mejora Tiene un costo De 575 mil dólares Después en cuanto A las bonificaciones Que esta si lamentablemente Se acaban en unas cuantas horas Tenemos el doble de dinero Y doble de RP En el golpe de los laboratorios Humane En todas las carreras De Formula 1 De ruedas descubiertas En todas las misiones De contacto de Geralt Y por último El doble de bonificación En el mod adversario De duro de cazar Y siguiendo con una bonificación Que por lo menos Para mi es la mejor Que hemos tenido hasta el momento En todo el año En GTA Online La cual esta si también Se va a ir en unas cuantas horas Hoy en la noche Y si estoy hablando Acerca de la bonificación Del 50% más En todos los golpes Al casino Pero esto no es lo mejor De todo Sino que también Solo por esta semana Bueno solo por unas cuantas horas más Tenemos disponible Los diamantes Como botín en el casino Que les digo Esta bonificación Únicamente está en el GTA Online Una vez al año ¿Y por qué? Porque por cada golpe De diamantes Del golpe al casino Y con esta bonificación Del 50% Te pagan casi 5,5 millones de dólares Yo no sé ustedes Pero para mi Se me hace una verdadera locura Que de hecho Más de ratito Estaré en directo Por mi canal de Twitch Allá ayudándole a todo el mundo Que quiera a Yoda Con sus golpes al casino Por si quieren pues por allá Los espero de ratito Como a las 3 o 2 de la tarde Más o menos O también si quieres buscar ayuda Para que te ayuden Con tus golpes o misiones Rabastecimientos Ventas Lo que sea Te recomiendo que te unas A nuestro servidor de Discord Que tenemos aquí en el canal En el cual estamos a 600 personitas De llegar a 50,000 miembros Por si gustas unirte El link directo de invitación Al Discord Que es totalmente gratis Está acá abajo en la descripción Pero bueno Ahora seguimos Con los desbloqueables Que tenemos en esta semana Por únicamente iniciar sesión Los cuales son esta playera De Karl Rose Y la de la estatua de la libertad Las cuales estas las desbloqueas Con únicamente iniciar sesión En esta semana Y otro desbloqueo Que este si se va a acabar También el día de hoy Por si lo quieren Es el de este chaleco del casino Que está chulísimo Por si lo quieren Lo único que tienen que hacer Es completar cualquier golpe final Del casino No importa si eres el anfitrión O únicamente te invita algún amigo Con que lo completes La modalidad que sea No importa Automáticamente te lo dan Y ahora pasamos con los descuentos Ya que en esta semana Tenemos un 50% de descuento En todas las misiones preparativas Del golpe al casino Después también tenemos Un 30% de descuento En todos los negocios de maquinitas O también conocido como los arcades Y este 30% también incluye Para sus mejoras y renovaciones Al igual que un 30% de descuento En todas las máscaras De visión nocturna Del golpe al casino Después también tenemos Ahora un 40% de descuento En el mini tanque Bueno el RC tanque Y en el sugo y también Luego un 35% de descuento En la drift josemite Y en el shaba Después un 30% de descuento En todo lo siguiente Comenzando con el grot y furia El jb700w El canjo El comoda El retinue mk2 Y el vstr Y ya por último Tenemos con un 25% de descuento Al pr4 Y al r88 Y antes de terminar Solamente les invito A que se pasen por mi directo Que haré en la noche Esperando las nuevas bonificaciones De GetOnline Así que si quieren ver todo Desde el primer momento En el que va a salir Pues los espero a la 1 de la mañana Hora del centro de México Es decir en unas cuantas horas Por si se quieren ahí Desvelar conmigo Y ver como es un noticiero Detrás de cámaras y toda la cosa Por si aún no me sigues Ahí en mi canal de Twitch Te lo dejo ahí en la pantalla Y en la descripción también Así que sin más Hasta aquí este video Noticiero que en serio Espero que les haya gustado muchísimo Ya que si fue así Se los agradecería un montón Si me dejan su grandísimo like Y lo más importante Que todo el mundo Se suscriba aquí al canal Que es totalmente gratis Porque estamos en roa Tu 500 mil suscriptores Así que sin más Ya saben que yo Soy Guardia Barra Y me despido Hasta aquí el videazo Te le doy Y sin más Así que sin más Y ya I took a walk Take 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 a walk And let go